No, Julián, a mí me parece que no deben volver, nos hice unas cosas, 6 millones de pesos, nosotros ganamos más, no, Julio, nosotros ganamos menos de 100, yo creo, ganamos menos que muchos empresarios en Colombia, nosotros recibimos 10, 6 millones de pesos, 6 millones de pesos, y nosotros tenemos casa acá, en el pueblo, en el otro lado, es imposible sostener dos carros, sostener dos carros, en el área.